La industria del transporte en la provincia está experimentando una crisis por la falta de conductores, tanto de autobuses como de camiones. No hay relevo generacional. La media de estos profesionales en Ourense es de 54 años e introducirse en la industria es complicado. Aprobar todos los permisos para optar a un puesto de trabajo implica un mínimo de 4.000 euros y por lo menos un año de formación. Eso sí, tras esa preparación es del todo improbable acabar en el paro. La Federación Galega de Transportes de Mercancías calcula que actualmente en la provincia hay cerca de 3.660 conductores de profesión. De estos, la mayoría 2.196 tienen más de 50 años y 1.208 se jubilarán en los próximos cinco años. Por el momento, la solución no pasa por la incorporación de las nuevas generaciones, ya que las autoscuelas constatan un desplome de los alumnos que se interesan por los permisos C, D y sus variantes. Todo ello pese a que tras la formación tienen la posibilidad de encontrar trabajo de forma inmediata. La Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías por Carretera de Galicia observa una solución clara para captar alumnos, crear escuelas de formación de transportistas. Unos centros de formación que en Europa existen desde hace más de 60 años, en donde se prepara a los jóvenes para ser choferes por especialidades y para ser empresarios. Como medida preventiva, desde noviembre de 2022 se están buscando candidatos en Perú, un país con una orografía semejante a la gallega y con permisos de conducción convalidables con los de España. Por el momento, el objetivo es que se incorpore un contingente de 200 personas. En agosto se incorporaban 40 trabajadores ya formados y este lunes otros 20 comenzarán las clases para adquirir el CAP en Baños de Molgas. Empresas como Coren o el Grupo Cuevas solicitaron su presencia tanto de transportistas como de familias. Además de transportistas en numerosas zonas de la comarca Yariz Maceda, se buscan otros profesionales, panaderos, carpinteros o trabajadores de la construcción son los más demandados. Es muy llamativo el titular porque es muy interesante la situación. El transporte urensano capta peruanos para cubrir plazas de conductores de camiones. Es más, una veintena de familias se han mudado desde Lima a Baños de Molgas para recibir formación. En esa localidad prevén echar raíces. Nuestra realidad social nos lleva a no ser capaces de resolver el sarcasmo de tener una importante bolsa de paro pero que las empresas no encuentren trabajadores. Seamos claros, si hay que acudir a otros países es que a los españoles no les da la gana de coger el volante, como tampoco ser carpinteros, albañiles, fontaneros, panaderos, camareros y tantas y tantas otras innecesarias y dignas profesiones. Por apetecer tampoco les apetece ser profesionales de aparente pedigrí superior. Por lo positivo conviene subrayar que los profesionales que llegan serán un alivio para empresas que pueden mantener su actividad gracias a nuevos choferes y que el rural lorenzano puede tener cierto respiro gracias a la emigración. Así la sociedad caminará hacia dos polos. Por un lado, gente que viene de fuera a trabajar y por otro, los nuestros que se seguirán creyendo que esta es una sociedad de opulentos y mantenidos con obligación de darles de comer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!